Y oigan, finalmente terminamos con esta premiación chula, 2023, hermanas, para el premio Tóxica. ¿Para quién será? Pero puritana. ¡La gacha! ¡La ganadora es! ¡La gacha! ¡La gacha! Marlene, disfruta tu momento. A ver. No me das la espalda. Y el tipo caminaba más rápido, yo atrás de él. Te estoy hablando. ¡Qué oso! Hasta que hubo un momento que él dijo, me voy a agarrar a correr. ¡Agárrenlo! ¡Me robó! ¡Se llevó mi bola! ¡Señores! Gracias. Si te cae encima, ¿te quitas o no? Ahorita me puede caer encima lo que quiere. ¡Agárrenlo! ¡No! Yo soy la pesadilla de los call center. La pesadilla. Que la empresa no se debe. Porque a ti sí te invitaron a la prendida del árbol, maná. A mí no. ¡Guáclalo! ¡Guáclalo! ¡Qué asco! Ok, ya. Hacían en las fotos y las señoras de Sociedad de San Luis. ¡Abre la nariz y les engacha! Es la madrota, o sea, la... ¡Mariana H! Es la madrota que le dicen Teresa. ¿Cuál era? ¿Dónde desaparece el mago en la mascada? Aquí. Ah. Ah, ok. Gracias. Ustedes ya no aprietan, entonces mejor píquenle. ¿Va? Sí, mira. ¡Ándale! ¡Va! ¡Va! No sé. Eso no se hace mal. No le gusta a Dios. Es algo pelado, ¿verdad? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Respeta el momento! ¡Sí! ¡Literalmente! ¡Eso! Una mujer que fuma sin echar el rubro antes de... ¿Cómo es esta? Les digo que está borracha. Se las voy a investigar porque el COVID me borró la memoria. El señor había estado consumiendo estupefactos y se... Estupefacientes. Estupefacientes. Es el que es un palito y lo metes en el hoyito. Cuando le hace no se me olvida. ¡Cuánto estupefacientes! ¡Eso es una belleza! ¡Bravo! ¡Estupefacientes! ¡Felicidades, chuladas, por estos tres años! Nos han dado mucho contenido. Sigan trabajando, por favor, así. Sigan llegando tarde a las juntas para que tengamos estos momentos. ¡Gracias! ¡Mira qué bien! Y no es justo, no es justo porque no pasamos los momentos vergonzosos de la Lito Carrillo. ¡No hay hermanas! ¡No hay hermanas! Nos vamos a encargar. Vamos a un corte, pero tenemos más felicitaciones de los Toxie Lovers. ¡Ándale! ¡Ay! ¡Felicidades, chuladas, por su tercer aniversario! Y en especial, al tóxico, porque soy tu fan. ¡Qué fan! ¡Felicitaciones por estos tres años de éxito! ¡Muchas bendiciones! ¡Ramano Lalo, te felicito por retos cumplidos en estos tres años! ¡Y que vengan muchos, muchos años más! ¡Muchas bendiciones y saludos! ¡Ay, qué guaposa! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones!